¿Se le ha perdido el respeto a la Policía Nacional de este país o ellos han llevado esa situación a que la gente no los respete? Porque ellos tampoco respetan. Vamos a ver, vamos a ver ese video, por favor. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Se le ha perdido el futuro? No se le ha perdido el futuro. No se le ha perdido el futuro. Primero tienen que educarse, eh. ¿Dónde tenemos educación con usted? No, mentira suya. Se está poniendo como la gente. Usted es el que debe a ver la Policía Nacional de este país. Yo sí, yo sí, yo sí. ¿Nunca sabe que te va a pegar la música? ¡Gatillo! ¡Gatillo! WEI, SUELTA LA PITONA! WEI, SUELTA! SUELTA LA PITONA. SUELTA LA PITONA, WEI. SUELTA. SUELTA LA PITONA, CACHÉ! ¡Ese es lo que usted habla! ¡PAPA, YA LA VA A CARNORAR! ¡DABÍRete! ¡Vaja, tío...! ¡PARipswei, nos va a comprar! ¡súme las vat grantos, automóvil! YO NO VA A CONDRAR! ¡Que la va a comprar, papá! ¡Dale! 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 ¡Dale para acá! ¡Así mismo! ¿Por qué que eso conmigo me da pica? Usted no le están apuntando con un arma. No la baje nunca. Claro. Como un loco. Mira. Atención mi amigo y hermano Chubasque. el ministro de interior y policía tipo noble, tipo del pueblo la policía hay que hacer una reforma Luis Abinader una reforma, la policía educación para hablarle a un ciudadano orientación psicología psicología usted antes de hablar con una gente tiene que saber por el físico y hasta la temperatura que usted le ve en la cara al caballero, al ciudadano debe saber si está bajo alcohol o bajo alguna sustancia no sean tan brutos da mano en la academia a pasar trabajo a tirarse en el lodo a tirar, no si, dime tú yo no veo a nadie llamando a otra patrulla ellos no hicieron nada le están apuntando con una arma de fuego y él va con ella abajo con ella abajo si en Estados Unidos le mete el tiro que se acabó lo matan y espera que la levante el otro si se movió ya los gringos tienen una psicología cuando tú sabes cuando tú tienes un arma ellos saben vienen de una academia que si no es graduado no salen no salen exactamente no pasa en el centro aquí si tú tienes un amigo un general le mete dos meses y ya tú eres policía bregar con gente no es fácil es mejor bregar con 40 vacas que usted le hace oh y se va todo por ahí o con una soga 50 puecos a flecho y ya bregar con gente no es fácil en este país y estamos saliendo de una pandemia que frustró mal el ciudadano que lo que quiere estar bebiendo en la calle y ponerse loco la policía debe salir de esos dinosaurios viejos atrasados que todavía están ahí con esa barrigota más grande que la mía si y poner personas pulcra estudiante estudiado personas que sepan manejar la situación ahora hay un policía buscando un diccionario no usted a mí no me puede llevar si yo estoy cometiendo una falta exactamente una justificación claro yo le enseño los papeles de mi vehículo y esta red y usted no tiene que investigar nada porque usted tiene que saber si yo ando en lo mal o no claro usted no tiene que bajar para ningún cuartel en el cuartel las cosas se ponen difícil ahora si yo no tengo el documento de mi vehículo de mi arma de fuego yo tengo que ir detenido yo porque estoy incumpliendo la ley claro no empujones pero por amor al arte por amor al arte el caso fue por una música si en verdad fue por una música y ellos la bajaron ahí se terminó el problema porque es una vez que lo llamaron y ellos llegaron y si la apagaron se acabó el problema y la discusión ya mismo ahora si va por segunda vez ya detenido no ya mandé nuevo usted va para el cuartel con todo y vehículo exactamente ahí hay 15 policías y no pudieron con esos dos hombres no pudieron con esos dos hombres no están capacitados un caco que le pesa más que no puede ni mover ese caco de guerra una barriga que ya tú sabes pide ese hombre inmediatamente no puede acercarse un ciudadano tanto a un policía por eso no están capacitados para manejar este tipo de situación increíblemente por el simple autoridad usted no puede atacar usted no puede atacar una persona alterada abruzarla porque si le safa un tiro y mata a una gente se desaparece la autoridad y una vez andan buscando no se sabe quién fue eso es una persona venga oficial sargento fulano proceda venga acá ya no lo aprenda mal que nosotros si nos llaman tenemos que venir llevarnos el vehículo y nos lo vamos a llevar a usted eso es lo que procede ahí no puede venir darle golpe a nadie usted le habló como la gente lo que pasa de aquí últimamente es eso no mira en el cuartel nos volvemos para la calle que nos llaman de nuevo donde el hombre que fuimos ahorita nosotros vamos a apresarlo a él inmediatamente no se habla con nadie sin media palabra exacto pero no es la primera vez que usted está hablando sabiendo que es un militar también o tiene formación de militar un guardia de seguridad un guardia de seguridad para su casa claro si entiende entonces que vamos a esperar que la policía siga cometiendo errores porque aquí todo el mundo sabe que la ciudadanía tiene un aceleramiento que eso es lo último aquí por cualquier cosa se quieren matar ya lo saben en la psicología yo parqueé mira yo parqueé un vehículo andaba en un vehículo eso fue ayer frente a mi casa que no acostumbro porque yo no tengo vehículo yo no tengo motor paro ese vehículo ahí y duro como una hora hora y media entonces hay un taller que está impuesto para que haya su vehículo ahí donde yo parqueé eso porque yo estoy enfrente de mi casa cuando yo salgo veo el tipo el tipo de taller mira tú no puedes parquear ese carro ahí y yo ¿por qué? no porque nosotros parqueamos los vehículos ahí ¿cuántas veces yo lo he parqueado ahí? no que no puede el que no puede eres tú porque está frente a mi casa y yo nunca he dicho nada yo tengo que tirar mi motor en el hombro por el otro content porque usted tiene su carro ahí ahora usted quiere no parquearlo ahí porque eso en la vía pública ni usted ni yo podemos parquear ahí porque eso ella hay doblada en la calle y ahí hacen un tapón porque la gente se adueña de la cosa la gente coge coge unos puertos el dominicano no que yo soy guapo tú sabes cuál es el error que es que la cruz llegue a mi casa que llegue a la jena ya esa es la psicología si usted puede evitar un problema usted tiene que y dice no que usted es pendejo usted evitar pensar en su familia y su mamá que va a dar en la discoteca se gata cuarto y en el palacio se gata y más cuando esos jueces le cogen contigo no no que le cogen contigo que el abogado haga así necesitan tanto hasta que usted no se lo lleve no va a ver nada tú me avisa entonces debemos hacer conciencia el Luis Abinader quiere hacer esto bien quiere hacer esto moderno vamos a poner un granito de arena si usted ve que la policía ah neto que a ti no te paran es que yo no hago para que me paren yo no puedo yo no hago si no entiendes ah no que a mi me paran que estoy sin usted no hace luz usted te enfarta ando un moflerterado con motores que andan ante eso eso ilegal o tú andas con un motor alterado eso mofler yo siendo el Luis Abinader este uniforme se lo cambio ese gris ya está si si ese gris ponele otro color un azul o algo un azul claro un azul claro si si un azul claro bien ajustado con los pantaloncitos aquí arriba claro si cree que ni bachiller son ahí en la policía ellos hay algunos policías que son educados algunos de mi hay 10 de mi hay 10 educados decentes vámonos a una pausa y retornamos con más información gracias 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 por ver el video.